Para nuestra vergüenza colectiva como ciudad, estamos ante los presupuestos municipales más insolidarios de la historia de Alicante. Es inmoral e intolerable comprobar la hipocresía del Partido Popular cuando argumentan y afirman que se eliminan las partidas destinadas a los más pobres del mundo, a esos niños que diariamente mueren de hambre en rincones de nuestro planeta, porque también aquí tenemos pobres. Por eso les digo a muchos de los dirigentes populares que acuden presurosos los domingos a la llamada de las campanas, que deberían de releer, si es que alguna vez lo hicieron, el principio de solidaridad activa que en las Relaciones Internacionales presentaba ya Juan XXIII en su encíclica Paz en Interris. Y también recordarles el compromiso con los pobres presentes en los evangelios que también escuchan cada domingo.